Hola que tal mi gente de youtube En este nuevo día lo que yo te voy a estar enseñando es El escalvein o mariposa Específicamente vamos a hablar acerca de los calibres Pero vamos a hablar acerca de que es un escalvein Un escalvein es un dispositivo que sirve para una inyección endovenosa Es de acero inoxidable Posee dos alitas, una alita a cada costado Para que sirva de sostén durante la punción Aparte una vez ya colocada esta aguja dentro de la vena Nos sirve también para evitar el movimiento hacia los costados Esto nos sirve tanto para extracción de muestras También nos sirve para administración de medicamentos de forma ambulatoria Etcétera, etcétera Los calibres que nosotros tenemos van desde el 18 hasta el 27 Pero esto puede verse modificado de acuerdo al fabricante En general estos son los calibres con sus respectivos colores de manera oficial El número 18 es el rosado El número 19, el marrón El número 20, el amarillo El 21, el verde El 22, el negro El 23, celeste El 24, rojo El 25, azul o naranja Y el 27, gris En general aquí también se repiten los colores Hasta cierto punto de las agujas hipodérmicas Con la que nosotros hacemos la parte de inyectoterapia Hasta aquí se repite Hasta básicamente el número 23 Desde el 18 al 23 se repite Y de ahí ya del 24 al 27 ya hay una ligera diferencia Cada uno de ellos, como verán, tiene al costado del número Dice 18G Esto significa, al decir 18G Nos habla de que esa G significa gauge Gauge significa calibre en inglés O creo que se pronuncia geuch Y significa el calibre o el grosor de la aguja Evidentemente, a menos grosor Estamos hablando de que el número es mayor Por ejemplo, la número 27 Es un grosor muy, muy, muy finito En cambio, el número 18 Estamos hablando de que es una aguja bien gruesa Y sirve, por ejemplo, como para una extracción de sangre Por ejemplo Sin más, espero que este video haya sido de tu agrado Si te ha sido así, regálame un enorme like Y suscríbete a mi canal Cuídense mucho y Dios los bendiga Chau, chau